El Cazafantasma 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 Pero ustedes de acuerdo conmigo Que en estas manifestaciones De amor Que bonito Es maravilloso Ella misma lo invoca Porque lo extraña Y él la protege Y hay amores tan maravillosos Aprovecho y le mando Un beso a Toya Mi cuñada Más de 12 años De matrimonio La primera vez que se conocieron Se juntaron Jamás se volvieron a separar Hoy cumpleaños Y como esos amores Son de veras Los que uno llena de orgullo Y ahí es donde decimos Que el amor De veras trasciende Y rompe Todas las fronteras ¿En dónde te vas a estar presentando? Vámonos para Bolivia Colombia Perú Vamos a estar en Medellín En La Paz Y vamos a estar por todos lados Por todos lados Cazafantasmas.com Facebook Ahí nos pueden seguir Los estamos esperando Un beso a todos A Dulce A Pau A todo el mundo Besos Y ahí estaremos En todos los lugares nos están viendo Sí, sí Ahí vamos para allá La Paz, Cochabamba Medellín, Colombia Perú Ahí estaremos Donde hay también mucha historia Sí, en Machu Picchu Ahí vamos a estar ¡A cantar! En Machu Picchu Gracias Carlos ¡A cantar! 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 ¡Suscríbete!